El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida en un 8% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Y me van a permitir decirles que no es un dato más, pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada. Este incremento fue acordado por el Gobierno, Comisiones Obreras y UGT el pasado 31 de enero con el rechazo de las patronales COE y Cepime. En este sentido, Díaz ha recordado a la COE que el Gobierno volcó el mejor mecanismo de protección social durante la pandemia para salvar a las empresas y a los trabajadores. Es una evidencia que el despliegue de recursos públicos que hemos vertido para salvar empresas y trabajadores en España es una evidencia, por tanto, les pediría que vuelvan a la mesa del ANC. En otro orden de asuntos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido los diferentes planes para el Sistema Nacional de Salud que ha aprobado el Gobierno. Estamos ahora llevando a cabo unas acciones que están permitiendo transformar nuestro Sistema Nacional de Salud con un objetivo claro y es reconstruir la sanidad pública en todo aquello que fue un desmantelamiento de los recortes que les acabo de mencionar. Y en este punto ha incidido que el Sistema Nacional de Salud es un pilar fundamental del estado de bienestar.